Aplausos Pura vida, puro yea, yea maracuyyea papá Saluden banda Que vamos a hacer, que vamos a descolgar La ropa Por donde vamos a bajar Pero por donde, como se llama Parte de los niños, ok Ahí esta banda Vamos a bajar Y vamos por mas Uno, uno Yo cuento Uno, uno Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ahí esta ¿Iba a bajar? Se va a atorar Se va a atorar con el No, pero si, si Se puede Se va a atorar ahí ¿No se va a atorar? ¿No va a atar? Eso, eso, el escalón esta bueno y ahí se puede cruzar Amarrele la bici Que pa'l salo Aquí ya se puede pasar No, no, no Sale 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 No, yo aquí la agarro Mira, yo le ayudo aquí a él Yo le voy a empujar Sale No, no Sale No, no No se levanta Y si se levanta ya no vamos a poder pasar Y no va a servir el escaloncito que hizo usted Ey, con este escalón pasa Con este escalón pasamos Ponle otro tronquito al lado de allá Para que Para que reciba el La bajada No, pero Es al revés Para que sirva de rampa Y si lleva Le la llevo con el cachetón ¿Le sirve este? Este sí A ver ¿Aviéntamelo? Ah, sí ¿Qué traes a profe? no hay que quedar tan alto Horacio no hay que meterla abajo ese acuéstelo no no ese acuéstelo Horacio ese acuéstelo ese acuéstelo acueste ese acuéstelo y ya Horacio solo no acostando el que tienes ahí le da nivel al otro hombre Horacio acuéstelo ese acuéstelo al revés acostado eso ya no pero no lo pares ya tú lo arrancas sin pasarlo si ya está se los contamos porque ahí es donde está la palanca miren como quedó de buena ya no hay necesidad de parar ya este la dañó sigue 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 cojan el centro cojan el centro del tronco cojan el centro del tronco porque a los lados se bandea mira el niño como la pasa de bien y de suave muy bien papi muy bien Ian vamos vamos no necesitan velocidad solo pasar por el centro por el centro y ya eso no 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 jejeje jeje jeje no es razón duro duro eso ahí está mire con la misma fuerza Ahí está Centro, usen el centro Es igual Dale, suéltale, suéltale ahí, centro Eso, muy bien Breve, breve la vuelta Hoy técnica de cruce de obstáculos Quedó casi igual Muy bien, mire, para ambos lados Quedó transitable Cuidado con mi rino, papá No importa, centro, centro Dale, dale, dale Ahí, suéltale, suéltale por el centro Eso, eso, dale, dale, dale Muy bien Muy bien, muy bien No es velocidad Vámonos Vámonos Que no se desbarate el Por el centro Eso es todo, vea, breve Centro Muy bien, dale, dale pedal Dale pedal, dale pedal Muy bien Vamos señor Oscar Centro Ahí está Ahí está Perfecto Muy bien Eso es todo banda Esto es pura vida Puro yeah, yeah Maracu, yeah Nuevos senderos Miren, nuevos ascensos Vamos para arriba Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo que se concentre Dale, de nuevo Ian Concentrado Concéntrate Sube un poquito más el pedal Déjalo en el medio Eso Ahí te da más punto de equilibrio Para amarrar Para amarrar Para amarrar ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? Estamos acá ayudando a nuestro amigo Rino A punzar su llanta Pero que hay que cantarle ¿Cómo le vamos a cantar? Ay mi pendejo Llevamos mascotas ya para el club Llevamos mascotas Ya tenemos mascotas Ya tenemos un rinito ¡Lo doj! ¡Yo trigo bomba! Estoy usando otra ¡Ya! ¡Feliz un barco! Gracias.